¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y a partir de ese momento la cabeza explotó en el buen sentido de la palabra. Así fue como llegué al rock and roll. También de escuchar a Ava, todo ese pop. No estaba mal, ¿eh? Pero bueno, el rock de los Beatles cambió mi vida. A ese cassette lo gasté, al año ya no se escuchaba más. Bueno, los artistas que me marcaron musicalmente fueron muchos. Voy a nombrar tres, en tres direcciones diferentes. Por ejemplo, Jim Vincen y los Blue Caps, fueron los que me partieron la cabeza a nivel musical. Yo venía de escuchar los clásicos, ¿no? De los 50. Y que tenían un sonido bastante particular. Pero cuando lo escuché, el primer disco de Vincent y los Blue Caps fue para mí como haber descubierto una puerta escondida de los 50. Algo que hasta ese momento no había escuchado. Ese sonido, la forma de interpretar, la interpretación, esa guitarra. Me marcó mucho, la verdad. Hasta el punto que me acuerdo del momento. Fue en Mar del Plata. Los chicos de los ratones. Después fueron los superratones. Habíamos ido a la reunión en un verano, obviamente. Un fin de semana. Y en un almuerzo ellos pusieron ese cassette. Y bueno, nada. Me olvidé enloquecido de allá. En búsqueda de más material. Y definiendo un poco mi estilo musical en cuanto a gusto. Después Strykats, obviamente. Para todos los de mi generación. Creo que Strykats nos marcó mucho porque es casi contemporáneo. Bueno, Strykats con Strykats lo que hicimos fue, lo que hizo el mí, fue la parte del shock visual. Cómo presentarse en el escenario, esas ropas, esos peinados, rockabilly new wave, muy ochentas. Y esa mixtura entre lo viejo y lo actual. Eso fue lo que me marcó de los Caps. Y después los rebeldes, los rebeldes de España. Porque si bien yo ya escuchaba Casanovas, escuchaba pelis, los rockabilly de acá, los rockabilly de acá. La manera de encarar el rockabilly de los rebeldes fue el que me demostró que se podía hacer el rockabilly rebelde, va, voluznantemente, un castellano. Y creo que eso fue lo que me impulsó también a componer un castellano. Por eso esos tres fueron los que más me marcaron musicalmente, más allá de los musicales que me dijeron. Bueno, hablábamos de artistas, ahora me toca hablar de las canciones. Ahí sí que estamos complicados porque es imposible elegir un tema o algunos o seleccionar. La verdad que es una lista interminable del tema. Paralyze de Elvis creo que fue, es uno que constantemente está entre el Big Top 5. Uno va cambiando muchas veces según su humor, según su época de la vida. Si sos más joven te gusta más el rock un poquito más violento, si estás más viejo te gusta el country, como ahora a mí. Pero por eso es difícil elegir unos temas en particular. Pero creo que Paralyze, la versión de Elvis es el que va a estar siempre en el Top 5. En el Top 5, Runaway Boyz, por ejemplo, de los Cats, fue el que descubrí que se podía hacer rockabilly de otra manera, no tan clásica, sino más moderna, con otro tipo de composición. De hecho, el clavo de su callejón de los primitivos, en la base del bajo, es eso, viene de ahí. Y el clavo de su callejón no es una pieza tan tradicional de rockabilly, sino que es manejo, bueno, más de ese estilo. Y después no se les tengo una toda, la verdad que se me hace imposible elegir o hacer una lista. Creo que con eso dos ya te la escucho en vos. Bueno, fuera del rock, ¿qué me gusta? Qué pregunta polémica, ¿eh? Porque después de esto sos juzgado, muerte y secundado. Mirá, a mí, tengo que empezar por la música que me acompañó en la adolescencia. Toda la música de los 80, básicamente, ¿no? Ese pop, power pop de los 80, lleno de música. Es una época muy brillante en la música, la verdad que hubo de todo. Mucha one hit band, pero qué hits que tenía. No, la verdad que creo que esa es fuera del rock, el post-80 es más. Después, obviamente, sí tengo gustos personales, como los dos Red Hot Chili Peppers, que los he ido a ver varias veces cuando han venido acá. Toda esa música californiana también, sublime, me gusta mucho. Y el punk rock, podría decirse que está dentro del rock o no. No sé, ustedes dirán, amigo. Pero creo que el punk rock, de todo lo que te estoy, lo que estoy nombrando, el punk rock fue lo que más influyó, digamos, que es, después de ser arriba un escenario, ¿no? Y ahí saqué, la vitalidad con la que manejo el escenario, creo que viene más del punk rock que el punk rock tradicional. Bueno, yo soy Fonsi, quizás me recuerden por bandas como Los Positivos, Radio Texas. Bueno, Fonsi, mi sobrenombre artístico, me lo puso Germán de Coyo Kelly, la tenista de Piernas Locas, allá por los 90, principio de los 90. Él decía que me parecía a Fonsi, justamente, el personaje de la serie Los Días Felices. Y bueno, fue quedando, fue quedando, y así quedó. Vamos, yo después, para personalizarlo un poco, para no que no quede tan pegado con ese personaje de la serie, en la parte de la escritura, lo escribí como se me ocurrió, y es el Fonsi con G-H-O-N-Z-I, y todos conocemos, pero fue nada más que para no hacerlo igual que en la serie. Y ahí, fíjense, lo que tenía en el chico. Bueno, Los Positivos fue mi banda de 88, acá no hace mucho, así que esa fue la banda de mi vida, después toqué con el de Texas, que fue los dos primeros discos, y con ellos, con el mono, toqué en Sofía, en el Mephi's Mafia, como Barreiro, como Darwin, Barreiro, toqué con la Fifteen Rotting Project, con Marito, con Mario, y nada más. Después habré hecho participaciones, pero con banda a banda, y de las canciones que compuse, la que más me gusta es la combinación perfecta, porque es la que más le gusta a todos, la que más le gustó a los rockabillis, la que más le gustó a los no rockabillis, no sé, la que la gente canta, la que más grabamos, todas las versiones habidas y para ver, con Radio Texas, con los primitivos, creo que acá con los Barreiro le hemos tocado también, y la verdad que, nada, ahí sí, creo que me salió bien, fue una canción que cuando la compuse, lo hice pensando, en Black Cadillac, and Black Moustache, la versión de Robert Gordon, el ritmo, y esto es lo mismo que yo, y fue un poquito más acelerado, porque bueno, todo era más acelerado, y salió el toque, me acuerdo que la llevé a la sala, se la mostré a los chicos, y enseguida, con algunos retoques, salió enseguida, así que hasta esa cosa, y justo creo que es la más linda, que compuesto junto con el nacido para perder, es la otra que después de la combinación, en la que más. Bueno, recién dije que los primitivos eran mi banda, así que, como salió el nombre de los primitivos, la verdad que, mucho no me acuerdo, porque fue hace mucho tiempo, pero sí recuerdo, que íbamos con el mono y con Lee, en un colectivo, íbamos a comprar un equipo, y ahí estábamos pensando, el nombre para la banda, y uno tiró los primitivos, no los primitivos, uno tiró los primitivos, no recuerdo quién, y dijimos, epa, acá hay algo, así que después, quedó en los primitivos, pero creo que es un muy buen resumen, en ese nombre, de lo que es la banda, de lo que era la banda en aquel momento, porque hacíamos música primitiva, lo hicimos en cuenta, y de una manera muy primitiva, porque en esos años, los primitivos eran los primitivos, todos los primitivos, necesitaba con marcarme el grudo, arriba del escenario, y se acababa. Bueno, decepciones y gratificaciones de ser músico, bueno, vamos a empezar por la parte fea, no poder vivir de la música, no poder vivir profesionalmente, de la música, el que nos gusta, porque uno además de ser músico, eligió el camino de ser músico, de la música que a mí me gusta, porque podría haber elegido ser músico, vivir de la música, tocando cualquier otra cosa, y seguramente me iba a ir mejor o no, pero indudablemente haciendo rockabilly, acá no, así que esa es la parte decepcionante, pero la parte gratificante, siempre son muchos más, saber que formaste parte de la vida, de un momento de la vida de un montón de personas, a veces lo sabés conscientemente y otras veces sin saberlo, esa es la parte más linda, ese feedback que hay con la gente, que lo hacen vivo, que responden, que nos sentimos que hay arriba del escenario, de ver por internet que alguien cuelga o sube un tema, que anda por la vida con tu tramera, esas son las cosas que me dan satisfacción, sabés que lo que vos haces de corazón, al otro le llega, y bueno, y ese al otro le llega es lo que nosotros nos llevamos con la música, ¿eh? anécdotas, anécdotas hay un montón, después de tantos años de estar tocando, me voy a quedar con una que tiene que estar relacionada con la pregunta anterior, ¿no? con eso de formar parte de un momento de la vida de otras personas, recuerdo un show que vimos con Radio Texas, en la sede de los jinetes, en San Martín, terminamos de tocar y se me acerca una pareja y me dice que estaba festejando el aniversario de su pareja, justamente, no sé si estaban casados o no, no recuerdo, y que lo habían ido a festejar ahí con nosotros porque, bueno, ellas se habían conocido en un show que después entendí que era un show de los primitivos, ¿no? en el Roxy, cuando el Roxy era, cuando inauguraban el Roxy allá en los arcos manejaban la gente de los Jelens, se llamaban fiestas muy propias, se ve que eran, los chicos eran el mismo así, porque se nos vieron por primera vez ahí en los primitivos en el Roxy, se conocieron ahí, formaron pareja y casualmente nosotros tocábamos en un aniversario con Radio Texas, ahí ellos tenían una confusión entre primitivos Radio Texas, pero claro, me vinieron a mí como punto en común un amigo que me encontraba, entonces me vinieron a hablar y nada, me contaron eso, que justamente estaban festejando el aniversario en ese show y que justamente se habían conocido en un show nuestro, entonces bueno, esas, así de las anécdotas es la que, la que siempre me llevo porque es lo que hablábamos antes, ¿no? como formar parte, aunque sea una pequeña parte, no sé si la pareja se dirá o no, en ese momento formamos parte de algo lindo de feliz y siempre que van a recordar esa pareja lo van a recordar a nosotros, espero que sigan juntos, ¿no? porque si no se la mierda, pero bueno, se entiende lo que es bueno. Bueno, actualmente me encuentro formando parte de un proyecto que como dije hace un rato, va a ser mucho más country, 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 otro lado, no el country, moderno, country más tradicional, va a haber una pizca de rockabilly, el grupo se llama 6-2-40, tipo Mancito Belmondo y Germán, el demon, y bueno, nada, ese es el proyecto que actualmente estamos ensayando, ya calculamos que para acá un mes, dos meses, si la cosa va bien, vamos a estar pidiendo pista, en los escenarios, así que, nada, eso, en eso estamos entretenidos, ya pronto va a haber novedades en la web, y, bueno, eso, chico. bueno, y también actualmente estoy participando en los salvajes rockabilly, la legendaria banda de Marito Batmario, en la cual ingresé haciendo un reemplazo de urgencia, y bueno, y por ahora estamos como contrabajistas fijos también por ahí. Gracias a todos, saludos, y nos vemos en la próxima. chico. Lo veo en tus ojos que me lo vas a decir, hacer lo que quieras yo te lo voy a pedir, lenta nena, no me digas no, a cuanto le dijiste, a cuanto le dijiste, ¿sás que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no pensé en algo raro las voces, oh, no le digas no, no me digas no, no me digas no, Linda nena, no me digas no